Y este sábado 22 de mayo continúa la jornada de vacunación aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como en otros cuatro puntos del municipio de Aguascalientes. En este sábado está aplicándose la primera dosis a personas entre 50 y 59 años de edad, mujeres embarazadas mayores de 18 años con al menos nueve semanas de gestación. Este día se aplica la vacuna para aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra M, N, Ñ, O, P y Q. Eso es lo que se está aplicando y también se están vacunando a adultos mayores rezagados en este punto. En estas imágenes de mi compañero Guillermo Lóevanos, usted puede ver que hay importante afluencia de personas de 50 y 59 años que han venido justamente a vacunarse el día de hoy aquí en este punto del municipio de Aguascalientes. Y con ello, por supuesto, dándole continuidad a esta jornada de vacunación. ¿Cuáles son los otros puntos donde hoy también están vacunando aquí en el municipio de Aguascalientes? Bueno, pues está también el foro de las estrellas, está el salón de locomotoras Tres Centurias y está la isla San Marcos. Son los puntos donde se está aplicando el biológico el día de hoy aquí en el municipio de Aguascalientes, de acuerdo a lo que ha dado a conocer la autoridad de la Secretaría del Bienestar. Le invito a que entremos a este recinto de La Autónoma para ver cómo se está desarrollando la jornada al interior. Bien, nos encontramos ya al interior de este recinto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y nos encontramos en el módulo ya de vacunación. El proceso es prácticamente el mismo. Hay muchas personas, hay que señalar que sí se dieron cita hoy, este sábado, un gran número de personas de este rango de edad, 50, 59 y mujeres embarazadas mayores de 18, que acuden a esta cita para poder vacunarse. Y bueno, pues usted puede ver que aquí está aplicándose la vacuna Pfizer, esa es la que se está aplicando el día de hoy. El proceso es prácticamente el mismo que hemos venido señalando en todas nuestras transmisiones. Entonces, llegan, se registran, traen, les piden, por supuesto, que traigan este registro que bajan de la página de internet, mi vacuna.gov.mx, lo presentan junto con su credencial del INE, junto con su CURP, y pues una vez que son registrados, pasan a este punto para poder ser vacunados. Les recuerdo que también se están vacunando a personas mayores de 60 años que no aplicaron su dosis en la fecha correspondiente. Y bueno, vemos personal de la Secretaría del Issste. ¡Ah, hoy son del Issste! ¡Muy bien! No nos había tocado verlos. No nos había tocado, ya me están regañando. No me había tocado verlos a los del Issste. Qué bueno que hoy están acá con nosotros, personal del Issste, efectivamente, y están participando en esta jornada aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Personas en sillas de ruedas, personas que vienen por su propio pie, en fin. La verdad es que ha habido muy buena respuesta por parte de las personas para poder vacunarse. Hasta este momento que le estoy yo hablando y que estamos levantando estas imágenes, todavía no hay fecha para la continuación de la jornada de vacunación. Quiero yo suponer que podría ser entre lunes y martes. La continuación, yo creo que lunes, pero hasta este momento que le estoy hablando, no hay todavía una disposición de qué fecha y qué letras se estarán vacunando. Por lo pronto, pues todo en calma aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, este mediodía de sábado 22 de mayo, en la jornada de vacunación. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias por ver el video.